¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una semana de mucha presencia hispana en el cine. Tenemos animación, comedia y acción en un segmento repleto de estrellas. Ugly Dolls nos cuenta qué pasa con aquellos muñecos de peluche que salen fallados en su fabricación. ¿A dónde van estos rechazados en un mundo que venera la perfección? El musical animado cuenta con las voces más grandes de la música como Kelly Clarkson, Blake Shelton, Nick Jonas, Bebe Reza y nuestro Pitbull, quien enfatiza el gran mensaje de la cinta. Ugly, la palabra feo o fea, ugly is you gotta love yourself. Para ser el perrito de Ugly Dog y entonces Slick Dog también, eso es cuando me pongo los pebolitos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene Mr. Stiopat. ¿De dónde tú eres, mami? Es rico. Kelly Clarkson comparte la misma opinión. La cantante nos dice, creo que tienes que hacer lo que te haga sentir feliz y cómodo en tu propia piel, pero yo no voy a entrarle a las agujas, me aterra la idea. ¿Cómo dices que se llama eso? ¿Una toxina? No, gracias, estoy bien. Charlize Theron y Seth Rogen hacen una pareja muy dispareja, pero muy compatible, en Longshot, comedia donde una poderosa candidata a la presidencia encuentra el amor en un inteligente periodista con apariencia de ermitaño y sin un duro a quien emplea como redactor de discursos. Los hombres no son tan buenos en ver la belleza interior, las mujeres sí. Tienes un punto, admite Charlize Theron. Ayer precisamente estábamos hablando de un conocido quien está comprometiéndose y para bien o para mal yo pregunté, y ella seguro que está en sus veintitantos. Y sí lo estaba, así que entiendo lo que dices, y él tiene mucho más de 50. Y El Chicano es la primera película de un superhéroe mexicano, un policía del este de Los Ángeles que, decidido a buscar justicia, resucita una leyenda enmascarada de la calle para derrotar al jefe de un cartel y vengar a su hermano asesinado. Tenemos que morir. Tenemos que morir para obtener un filme que se ha hecho sobre nosotros, pero este no. Sí, no es cierto. La bomba, Selena. Cuidado. Tengo que decir que la película que me sorprendió esta semana fue sin duda Ugly Dolls. Entré a verla sin expectativas y salí fascinada. Tiene música, mucho humor, una buena historia y sobre todo un muy buen mensaje, no solamente para los chiquitines, sino para sus padres. Que se diviertan en el cine.